saludos entusiastas de la astronomía y de la exploración espacial les habla fernando rockel torres oigan aquí celebrar un día muy especial claro está vamos por parte verdad como ustedes saben en el 1990 un 24 de abril fue el nacimiento de el telescopio espacial joven este ojo de la este espacial que nos abrió toda una ventana del cosmos que tanto nosotros verdad añoramos y que todavía sigue en producción pues sabes que hoy celebramos ese día muy especial pero también celebramos otro día especial también es el cumpleaños de este servidor ya ustedes saben aquí miren como siempre con protección verdad estamos en este un momento en la histórica mundial que no ha sido fácil y tenemos que estar con protección pero también yo les quiero indicar verdad el detalle bien bueno la que hizo la profesora erica la correa con este servidor miren esto a veces se ve a veces se ve miren eso miren como siempre era un detalle de un pastel especial ven aquí en puerto rico le llamamos el pastel bizcocho pero en otras partes pues se llama pastel pues miren de qué es esto miren miren qué chévere eso es eso es el coronavirus el kobe 19 ya saben mi gente un papel muy especial lo bueno es déjame ver si lo pueden ver por aquí este está bien curioso el pastelito ahora porque ya que tiene las cositas verdad donde se pega la célula verdad de este tema no sé mucho pero de acuerdo a cómo se ve el kobe 19 pues tiene más o menos el a los rasgos de cómo es que se pegan a la célula la carita verdad enojada y mira y tiene hasta una mascarilla aquí verdad para protección tremendo detalle de la profesora erica correa verdad para este servidor pues ya saben mi gente hoy es un día muy especial aunque estemos en esta pandemia verdad y nos estamos protegiendo mucho pero eso no significa que no dejamos de hacer la divulgación astronómica que constantemente estamos ya acostumbrados a hacer claro está utilizando las redes sociales así que ya saben mi gente le doy las gracias a todos nuestros seguidores en el mundo entero hola por el apoyo grandísimo que he recibido sobre el curso de iniciación a la astronomía aficionada de astrofotografía y ciencia ya pasamos ya pasamos sobre los 20 mil vistas y seguimos subiendo en muchos países hispanohablantes del mundo así que muchas gracias mi gente muy pronto estaremos también este ofreciendo el curso intermedio de iniciación a la astronomía aficionada así que pendientes a eso gente pues ya saben aquí este fernando rocker torres compartiendo un poco la de este detalle increíble la hay un detalle muy 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 interesante es muy acorde a la época y claro está es un poco la hace celebrando lo que es mi una vuelta más alrededor del sol así que ya saben mi gente gracias gracias por apoyarnos gracias por estar con nosotros y nada seguimos como yo digo hacia el universo y más allá pues mi gente se me cuida mucho a celebrar este día bye